el señor esté con vosotros hoy celebramos la memoria litúrgica de santo tomás de aquino religioso domínico doctor de la iglesia uno de los grandes pensadores no solamente de la iglesia sino de la historia de la filosofía comenzamos rezando los laudes del lunes están en la página 1 mis ojos mis pobres ojos que acaban de despertar los hiciste es para ver y no sólo para llorar haz que sepa adivinar entre las sombras la luz que nunca me ciegue el mal ni olvide que existes tú que cuando llegue el dolor que yo sé que llegará no se me enturbie el amor ni se me nuble la paz sostén ahora mi fe pues cuando llegue a tu hogar con mis ojos te veré y mi llanto cesará amén cuando entraré a ver el rostro de dios como busca la cierva corrientes de agua así mi alma te busca a ti dios mío las lágrimas son mi pan noche y día mientras todo el día me repiten dónde está tu dios recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma conmigo como marchaba la cabeza hacia la casa de dios entre cantos de júbilo y alabanza en el juicio de la fiesta porque te acongojas alma mía porque te me turbas espera en dios que volverás a alabarlo salud de mi rostro dios mío cuando mi alma se acongoja te recuerdo desde el jordán y el amor y el monte menor una cima grita a otra cima con voz de cascadas tus torrentes y tus olas me han arrollado de día el señor me hará misericordia de noche cantaré de la alabanza del dios de mi vida diré a dios roca mía porque me olvidas porque voy andando sombrío hostigado por mi enemigo porque te acongojas alma mía porque te me turbas espera en dios que volverás a alabarlo salud de mi rostro dios mío gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuando entraré a ver el rostro de dios alabamos dios nuestro tu nombre glorioso bendito eres señor dios de nuestro padre israel por los siglos de los siglos tuyo son señor la grandeza y el poder la gloria el esplendor la majestad porque tuyo es cuanto hay en el cielo y tierra tú eres rey soberano de todo de ti viene la riqueza y la gloria tú eres señor del universo en tu mano está el poder y la fuerza tu engrandeces y confortas a todos por eso dios nuestro nosotros te damos gracias alabando tu nombre glorioso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alabamos dios nuestro tu nombre glorioso cantada al señor bendecir su nombre cantata al señor un cántico nuevo cantar al señor toda la tierra cantar al señor bendecir su nombre proclamar día tras día su victoria contar a sus pueblos su gloria sus maravillas a todas las naciones porque es grande el señor y muy digno de alabanza más temible que todos los dioses pues los dioses de los gentiles son apariencia mientras que el señor ha hecho el cielo honor y majestad lo preceden fuerza y esplendor están en su templo familias de los pueblos aclamada al señor aclamar la gloria y el poder del señor aclamar la gloria del nombre del señor entrad en sus atrios trayendo de ofrendas postraos ante el señor en el atrio sagrado tiemble en su presencia la tierra toda decid a los pueblos el señor es rey el afianzó el orbe y no se moverá el gobierna a los pueblos rectamente alegres el cielo goce la tierra retombe el mar y cuanto lo llena vitore en los campos y cuanto a ellos aclamen los árboles del bosque delante del señor que ya llega ya llega a regir la tierra regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cantad al señor bendecir su nombre oremos o dios que hiciste de santo tomás de aquino un varón preclaro por su anhelo de santidad y por su dedicación a las ciencias sagradas concédenos entender lo que él enseñó e imitar el ejemplo que nos dejó en su vida por jesucristo nuestro señor lectura de la carta a los hebreos hermanos cristo es mediador de una alianza nueva en ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna pues cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres imagen del auténtico sino en el mismo cielo para ponerse ante dios intercediendo por nosotros tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena si hubiese sido así tendría que haber padecido muchas veces desde el principio del mundo de hecho él se ha manifestado una sola vez al final de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio de la misma manera cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos la segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado a los que lo esperan para salvarlos palabra de dios cantada el señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas cantada el señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra le ha dado la victoria su santo brazo cantada el señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas el señor da a conocer su victoria revela a las naciones su justicia se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de israel cantada el señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro dios cantada el señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas suene los instrumentos con clarines y al son de trompetas aclamada el rey y señor cantada el señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas suene los santos cantada el señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas suene los santos el señor este con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir Una familia dividida no puede subsistir Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra No puede subsistir, está perdido Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo Para arramblar con su ajuar si primero no lo ata Entonces podrá arramblar con la casa Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres Los pecados y cualquier blasfemia que digan Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo No tendrá perdón jamás Cargará con su pecado para siempre Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo Palabra del Señor Como he dicho al principio, hoy celebramos la memoria de Santo Tomás de Aquino De verdad un grande en la iglesia Su suma teológica sigue siendo un punto de referencia en los estudios de teología de los sacerdotes Aunque la escolástica, que fue el tipo de estudio que él y otros como San Buenaventura Definieron, ya esté superada Pero aún así sigue siendo importantísimo No se puede resumir en una breve homilía Las grandes aportaciones de Santo Tomás a la filosofía y a la teología Él bebe de uno de los grandes filósofos de la antigüedad, de Aristóteles No sólo de Aristóteles, pero sí sobre todo de él Y de Aristóteles él aprende una idea que defiende y que transmite Que la verdad es una No puede haber, dice Santo Tomás, una verdad religiosa Y una verdad científica No puede haber dos verdades Si una es verdad, la otra necesariamente es falsa O si una es media verdad, es también media mentira La verdad es una Este principio de estudio, este principio de pensamiento Ha ayudado muchísimo a la iglesia y sigue ayudándola Por ejemplo, en la confrontación con la física o con la ciencia en general El famoso caso Galileo, por ejemplo Cuando uno puede decir La Biblia enseña El caso Galileo Que es la Tierra el centro y que el Sol gira alrededor Entonces eso choca contra lo que la ciencia termina por descubrir A final de la Edad Media Dice, no, no La ciencia ha descubierto que el Sol está en el centro y que la Tierra gira alrededor Bueno, como puede ser, la verdad científica no tiene nada que ver con la verdad bíblica Es un ejemplo Vamos a ver, es que quizá, dice Santo Tomás Si alguna vez pareciera que la verdad de la ciencia no es la misma que la verdad que enseña la Biblia Es que estamos interpretando mal Estamos leyendo mal Algún problema hay Porque la verdad es solo una Efectivamente Lo que pasa es que la Biblia está hablando de forma simbólica Cuando aquel caso en que Aarón, si no recuerdo mal Estaba luchando los israelitas Y entonces él Tiene que estar con los brazos extendidos Y cuenta que es el Sol el que gira Era una percepción No era una base científica Porque la Biblia no es un libro de ciencia Es un libro de religión Es decir, la verdad es una Primer principio Que heredado de Aristóteles Nos enseña o nos O nos confirma Santo Tomás Pero hay otra realidad a la vez sobre la verdad No solo la verdad es una Sino que la verdad no es algo Sino que la verdad es alguien Esa es la gran aportación del cristianismo Que también Santo Tomás nos recuerda Jesús no dice Yo tengo la verdad Jesús dice Yo soy la verdad Jesús dice Yo soy el camino La verdad y la vida Yo soy Es decir, Jesucristo es la verdad No tiene la verdad Sino que es mucho más profundo Él es la verdad La verdad es Él Él es la verdad Significa que Jesucristo por supuesto Es Dios Pero también que sus enseñanzas Y su comportamiento No solamente lo que Él predica Sino lo que Él vive Es la verdad Jesucristo es la verdad Cuando resucita a Lázaro Y se arriesga a ser perseguido Jesucristo es la verdad Cuando evita que maten a la adúltera Apedreándola Jesucristo es la verdad Cuando cura el sábado Jesucristo es la verdad Cuando predica la bienaventuranzas Jesucristo es la verdad Es decir, el paso De que no hay dos verdades Sino una Y que esa verdad No es una idea La idea de la corriente Ideológica tal Del filósofo famoso ¿Cuál? La idea de los platónicos O la idea de los neoplatónicos O la idea de los kantianos O la idea de los hegelianos No, no La verdad existe La verdad la podemos conocer La verdad es una Y la verdad es una persona La verdad es Jesucristo Nosotros que estamos siguiendo A una persona No a una idea No estamos siguiendo Una ideología No estamos siguiendo Lo que nos enseña Un filósofo determinado Un gran pensador No estamos siguiendo La idea del marxismo O la idea del liberalismo Estamos siguiendo A una persona Jesucristo Que es la verdad La verdad es una Y esa verdad no es algo Sino que es alguien Sabiendo Que siguiendo a Jesús No nos equivocamos Y estamos en el camino De la verdad Estamos tranquilos Tenemos la verdad La verdad plena Esa verdad está con nosotros Esa verdad es Jesucristo Que así sea Por la santa iglesia de Dios Por el santo padre Roguemos al Señor Por la paz Para que termine la persecución Que sufren los cristianos Especialmente para que termine La situación De dictadura en Venezuela Roguemos al Señor Por los enfermos Los que no tienen trabajo Las familias rotas Roguemos al Señor Pedimos al Señor Por nosotros Para que seamos dóciles A lo que nos enseña Jesucristo Que es la verdad plena Roguemos al Señor Acoge Dios Todopoderoso Las súplicas De tu pueblo Que confía en tu amor Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Bendito sea Bendito sea Señor por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea Bendito sea Señor por este vino Fruto de la vid Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito sea Orate hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba en mis manos Este sacrificio Para la gloria De su nombre Para el resto Viene de nuevo A su santa iglesia Oh Dios Que te agrade el sacrificio Que ofrecemos con alegría En la fiesta de Santo Tomás Cuyas enseñanzas Nos impulsan A alabarte Y a entregarnos Enteramente a ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque celebramos Tu providencia admirable En los santos Que se entregaron Nombre del Señor Por sangre Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebé Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced Esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Carlos Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De tu hija María del Pilar Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santo Tomás Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de agradecimiento Al Dios misericordioso Le decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos La paz del Señor Esté siempre con vosotros Y con tu Espíritu Daos unos a otros La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad en nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad en nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Damos la paz Él es Jesús Es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los llamados A esta cena Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra Te la vas a la para sanar Dichoso el pecado del mundo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!